Si en algún momento quieres desactivar la conexión de datos de tu dispositivo, ve al menú Ajustes y selecciona Uso de datos. Elige la tarjeta en donde se encuentra la conexión que quieres desactivar y toca en la pestaña para inhabilitar datos móviles. De este modo, podrás seguir realizando y recibiendo llamadas, pero no tendrás la opción de navegar por la web o recibir notificaciones, por ejemplo, de WhatsApp. Si tu VQ está actualizado a Lollipop o alguna versión superior, podrás hacerlo desde la cortina de Ajustes rápidos, tocando en el toggle y después seleccionando la pestaña de datos móviles.